¡Ay, mujer de madre! ¡Así te quiero, así me gusta! ¡Ay, mujer de madre! Termina Feria Tamaulipas 2013 con broche de oro al presentarse la agrupación de Sinaloa Calibre 50. Mires de Tamaulipeco se dieron cita desde muy temprano en el Teatro del Pueblo y siendo las 21.50 horas, la agrupación salió al escenario interpretando un remix con sus grandes éxitos. Pero el clímax de la noche fue cuando interpretaron la canción Aquí Estoy. Gracias a su gran éxito, la agrupación norteño Banda logró romper récord de asistencia en la Feria Estatal, la cual abarrotó con lleno total las instalaciones de lo que fue ya una de las mejores fiestas que el Gobierno del Estado de Tamaulipas nos ha regalado. Reporte 43